Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador Google Chrome en OKTLWP5. Para eso hay que abrir el navegador. Ahora hay que pulsar aquí arriba a la derecha estos tres puntos y pulsar history, historial. Aquí pulsamos clear browsing data, borrar datos de navegación. Pulsamos avanzado aquí a la derecha. Ahora time range, tiempo, marcamos all time, la última opción desde siempre para borrar todo. Marcamos estas opciones y pulsamos borrar datos, clear data. Esperamos un poquito y ya está, como ves los datos, ya están eliminados. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.